Muy buenos días a todos, siendo las 9.51 minutos del día 7 de noviembre del 2023 se da inicio a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, siendo esta la vigésima novena sesión de la Comisión. Le pido por favor al doctor Mario, mi secretario, que proceda a tomar lista de asistencia. Con mucho gusto, regidora Rosadriana. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, ciudadana Julián Arlet Marían Alvarado Alvarado. Y ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Le informo, regidora, presidenta de la Comisión, que somos cuatro de cinco ediles, por lo tanto tenemos quórum. Muchísimas gracias. Y existiendo quórum, se declara abierta esta reunión de la Comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Le pido por favor de lectura al orden del día. Con muchísimo gusto, como orden del día tenemos como punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Como punto número tres, mediante el acuerdo de Ayuntamiento 833-2021-2024, se aprobó turnar a esta Comisión de Acuerdo Legislativo 1706-63-23, a través del cual formula un exhorto para que se realicen campañas para promover la paternidad responsable en cuanto al pago de pensiones alimenticias, así como se informen las consecuencias de su incumplimiento. Como punto número cuatro, puntos varios. Y como punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidenta de la Comisión. Muchísimas gracias. Compañero, les pido por favor levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad y pasamos al próximo punto. Al siguiente punto. Como punto número tres, mediante el acuerdo de Ayuntamiento 833-2021-2024, se aprobó turnar a esta Comisión de Acuerdo Legislativo 1706-63-23, a través del cual formula un exhorto para que se realicen campañas para promover la paternidad responsable en cuanto al pago de pensiones alimenticias, así como se informen las consecuencias de su incumplimiento. Muchísimas gracias, compañeros. Pues bien, como ya lo mencionó el compañero Mario, me llega este exhorto de parte de la Secretaría General del Poder Legislativo para que de manera atenta y respetuosa se remita este acuerdo legislativo, el cual viene… que se derive al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Entonces, lo que vamos a hacer en esta comisión es realizar un acuerdo para turnar, vaya la redundancia, este exhorto al DIF, para que ellos lleven a cabo campañas donde se apoya, sobre todo a las mujeres que están solas, donde se les esté brindando el apoyo a Jesús Esposo, o parejas de por ley, tienen que brindar a esas familias. Entonces, solamente pedirles que… El DIF, solamente es turnar. Sí, solamente es turnar el exhorto al DIF para que ellos sean quienes realicen estas campañas apoyando a las familias en el otorgamiento de la pensión alimenticia. Les pido, por favor, si están de acuerdo, levanten su mano. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al próximo punto. Como punto número cuatro, puntos varios, es cuánto. ¿Existe algún punto vario? Ninguno. No existiendo ninguno. Continuamos, compañero. Y como punto número cinco, clausura, es cuánto. Pues siendo las 9.55 minutos del día 7 de noviembre del 2023, damos por culminada esta vigésima novena sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de las Niñas. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.